Vengo pa' la nena, se va la primera Que voy a encontrar acá y chico De la reina A la gente se reina, no va a tener la tumba Y se va a la sensualdad Me están pidiendo que a veces No me decían RIP, RIP, RIP Y todos se rompen No me decían RIP, RIP, RIP Y todos se rompen No me decían 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!